Podrás hablar, podrás decir Pero jamás, nunca podrás envenenar mi alma por tu maldad Sabes que yo te di mi amor, todo mi cariño más sincero Sabes que yo te di mi amor, todo mi cariño más sincero En cambio tú, sin compasión, todos los desengaños y tristeza En cambio tú, sin compasión, todos los desengaños y tristeza Llora, Cochito Pastor Con mucho sentimiento Sabes que yo te di mi amor, todo mi cariño más sincero Sabes que yo te di mi amor, todo mi cariño más sincero En cambio tú, sin compasión, solo desengaños y tristeza En cambio tú, sin compasión, solo desengaños y tristeza Ya se acabaron esos tiempos Cuando yo por ti lloraba Mi corazón es ahora libre Y puedo amar a quien yo quiera Ya se acabaron esos tiempos Cuando yo por ti lloraba Mi corazón es ahora libre Y puedo amar a quien yo quiera Y puedo amar a quien yo quiera ¡Otrita César Sárate! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.